Nosotros, yo le voy a decir como él me dijo que realmente es Nathan Galante Oh, también puede ser Nathan Galante Nathan Galante, pero ni Nathan ni Nathan a él, mendigo, o sea, no lo digan así Nathan Galante Compa el micro, el micro, el micro Yo a Nathan tampoco Yo a Nathan tampoco ¿Se te ha prendido? Sí, sí, sí Ah, bueno Yo a Nathan tampoco Bienvenido, hermano, qué chulado Oye, Nathan, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y ustedes cómo están? A todo dar, esperándote aquí Se miran bien felices todos, la verdad Oye Se le van a estar así como muy sonrientes No, pues sí, estamos bien contentos de que estés aquí 21 añitos tienes 21, así es Y eres de los compositores, bueno, de la promesa de la composición en el género regional mexicano Sin temor a equivocarme, con temas como Ya Súperame Que nos platicabas que fue una vivencia propia esta letra Sí es Cuéntanos, ¿cómo fue este rollo? No, pues que la ex se quedó traumada, pues, y luego ya estaba muy, muy insistiéndome Y no me afectaba hasta cierto punto, pero hasta que llegó a afectarme Fue donde llegué a Marte y dije, ¿sabes qué? Literal, pues ya Súperame Entonces Llegué a mi casa El micro tan trito para arriba Llegué a mi casa Y le dije Después escribí a la guitarra y ¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? La N voló Tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver ¡Táquen el teto! Así es, así es ¡Qué chula! ¡Qué chula! Ahora andas con tiempo, pues ¿Y en qué momento te la robé, Duincas? O sea, ¿cómo fue? Mi permiso te pidió y la agarró No, no, claro que sí, claro que sí Nosotros se la ofrecimos a Grupo Firme Y Grupo Firme no dudó en grabarla De hecho, es de la canción más rápida que me han grabado No la pensaron ni una semana Ya estaba grabada la canción, montada y todo Y ya estábamos esperando que saliera nomás Y chula Oye, compadre, por ahí leí Este, en varias plataformas de música Que lo dices Y lo voy a decir textual No descansaré Hasta revolucionar la música mexicana Es frase tuya Lo estoy diciendo textual Platícanos No vas a descansar hasta revolucionar La música El género, el regional mexicano Así es ¿Por qué, compadre? Platícanos Porque ocupa una revolución O sea, el regional mexicano ocupa Buena música Ocupa letras completas Letras que te transmitan Que te hagan pistear Honestamente lo que es Y ocupa melodías frescas Ocupa que alguien adapte Ese tipo de melodías Que no existen Por ejemplo, me explico O sea, como eso de ¿Qué parte no entiendes? ¿Cuándo te...? Sí, no, no O sea, y si escuchas La mayoría de mis composiciones Puede distinguir Que está marcado Lo que quiero hacer En el regional mexicano Ya solo eres mi ex Ya solo eres mi ex También es el señor Pero también compartes letra O lápiz con Horacio Palencia Así es Que es un gran compositor Ciertamente Pero últimamente ha estado En el ojo del huracán Porque se ha puesto en duda En reiteradas oportunidades Que pues las rolas No son de él ¿Qué tienes que decir con respecto a esto? Ya que has trabajado con él En reiteradas oportunidades Yo de Horacio la neta Mis respetos Él es una persona Totalmente íntegra Pues o sea De hecho yo estoy muy Muy en disgusto Con lo que ha pasado Pero pues uno no puede hacer nada No más que apoyar ahí Estar ahí para cuando lo necesitan Horacio mis respetos Su carrera es intachable Ahí están sus éxitos Ahí están sus canciones Que lo demuestran Entonces Compadre Hablando de disgustos Espera 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 Ok Es un rato que ya te cayó El depósito Que gracias Que todo bien Que todo bien Que todo bien Hablando de disgustos Hace poco Empezaste a tener en redes sociales Una comparación Porque dicen que la rola La que vas a cantar ahorita Tiempo fuera Todo el mundo pensaba Que era de Karim León Todo el mundo te confunde En redes sociales La voz con Karim León ¿Qué tienes que decir al respecto? Yo opino Diles que se vayan a la garacha Es que estamos aquí en Confianza Nadie te está viendo La neta Karim León Pues está bien Mis respetos Para lo que hace A mí no se me hace Honestamente La gente que lo dice Yo creo que es porque Está acostumbrada A escuchar lo mismo Escuchar las mismas voces Sinaloenses Que tienen el mismo estilo Y cuando llega alguien diferente Te comparan Con lo que más se asemeja No los culpo Igual A mí no me afecta La neta Para mí Está bien Si me comparan con él Está bien ¡Ay me encanta! ¡Me encanta! Me gusta porque eres Eres transparente Y dicen las cosas como son Vamos a ver si dices lo mismo De lo que pasó el fin de semana Con tu Cruz Azul Porque sé por ahí Que eres fan del Cruz Azul Todo iba bien en la entrevista ¿Qué pasó? Ya me voy Muchas gracias por la invitación No hombre ¿Por pan del Cruz Azul? Sí Agüeso colorado Me agüité Vamos a cantar la canción Del americano Ya que ganaron Y todo Vamos Vamos América Estaba analizando la canción Que nos vas a cantar Tiempo afuera Y empezando Las primeras estrofas Compare Ahorita que al Cruz Azul Le metieron 7 goles Les queda perfectamente Que hagan un TikTok Se me hace que Todo estaba armado Pues tenían que golearlos Para yo estar aquí Y que todo tuviera sentido Y hacer un TikTok Sobre eso Sí Por eso no me agüito Así que todo bien Oye Natán Pero tú la vas a cantar Solo la vas a cantar A dueto Es una sorpresa Que pase Karim León Señora Ya que cante Por favor Ya que cante Luego nos platicas Porque le encanta cocinar Y aparte es súper fan De Valentina Elizalde Así es Entonces tenemos que desarrollar Después compadre Te esperamos de nuevo por acá Cuando quieran Les hago lo que quieran De comer De comer De comer De comer De comer ¿Cómo vienes a la hora de la papa Con Jorge Vadillo Para que nos cocines? Va Va Vale